Lo que me va a tocar la otra vez es lo que me agruya, ¿no? Es que mami, gente, hoy vamos a hacer una broma, el día de la inocente, vamos a ver cómo nos va a poner esa broma. Pegale acá, pega loca, y mirad cómo intentan coger el celular. Vamos a ver qué intentan la broma, pues, el celular daña. ¡Ay, feliz día a los inocentes! ¡Qué amaría, que más fuerte! ¡Ay, feliz día a los inocentes! ¡Ay, me lo regalan, me lo regalan, me lo regalan! ¡Ay, feliz día a los inocentes! 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 ¡Suscríbete al canal!